Dicen, yeah, otra página más, mira El respeto se gana con la honra Y si tú no sabes lo que es honra Entonces no deshonres lo que Cristo nombra Todo conlleva un camino y una vía Todo tiene una voluntad, pero no la mía No todo lo que siembras y cosechas puede ser sembrado No todo lo que tú compras puede ser comprado No todo lo que tú quieres puede ser obtenido No todo lo que es bendecido por Dios puede ser maldecido No todo lo que se ve real es verdadero No todo lo que es bonito es brillante y sincero, no No todo lo que predican hay que decirle amén Y hay que diseñar el espíritu si los frutos hablan también No toda religión te llevará al cielo Ni un rosario, ni un libro mormón, ni una dogma Mi compañero, no toda buena obra trae salvación Si la palabra dice que el que es el limpio de corazón, negro A donde llegaremos A donde más iremos Si todo está en tu corazón, tu corazón, tu corazón El cambio está en tu corazón, en tu mente y corazón Démosle un aplauso a aquellos que solo destruyen pan a mi nación Démosle un aplauso y un premio a un artista con la mejor canción Que habla de sexo y prostitución Que habla de violencia y corrupción Un premio a aquel artista que por su formación Daña por sonido a mi generación Un premio a aquel artista que no aprende para nada de sus errores Un premio a aquel artista que le dice, dije a las menores Que fumen hookah, que tengan relaciones Pero nunca quieren que los suyos sean dañados por sus acciones Un premio a aquel que dice que sea infiel a tu mujer Que le pegue porque no puede brindarle su querer Un premio a quien talla a nuestros niños sin soluciones Diciendo que lo maldice con sus lindas canciones Démosle un premio al que promueve, al que fume hierba Un premio al que incite a que atraquen a Doña Minerva Mi país va pa'lante con dañinos presidentes Y todos felices aplaudiendo lo incoherente Latente es el corazón apresurado a la maldad Mejor ponte a escuchar una canción que te predica la verdad como esta ¿A dónde llegaremos? ¿A dónde más iremos? Si todo está en tu corazón Tu corazón Tu corazón El cambio está en tu corazón En tu mente y corazón ¿A dónde llegaremos? ¿A dónde más iremos? Si todo está en tu corazón Tu corazón Tu corazón El cambio está en tu corazón En tu mente y corazón A mí me dicen Let it go Negro República Dominicana Eso es de vuelta al Edén Oliver Soto Dizán Dilo todo Nah No 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 Así No